EPM va, camino al barrio. A mí me gusta bañarme con agüita caliente, por eso lo mantengo ahí al máximo para que me salga bien caliente. Ahí te queda el pelo, hermano. ¿Está matapollos eso, hermano? Está bien. Está perfecto, hermano. Y oiga, suena bien. No, cumple maravillosamente. Podemos estar tranquilos. Y la llamita se ve azul. Maravilloso, como debe ser. Sí. Totalmente. O sea, no va a pasar nada. ¡Pah! ¡Bum! Para nada. Con gas natural podemos estar tranquilos. Estamos bien, vamos bien. Relajados. Sí, porque yo tengo a los vecinos, los vecinos míos son gente querida, gente buena. ¿Te imaginas dónde yo qué? ¡Pum! ¡Ay, qué pasó, David! No, se me calentó el calentador. No. En el peor de los casos, los invitas a que se bañen acá también con vos. ¿Seguro? ¿Qué? No, no, Diego. No, no, no. Porque me toca pagar los servicios de los míos ahora para invitar a todos mis vecinos a gastar los míos tampoco. Y con agüita caliente. Ahí está. Ahí se demora más el bañito. Sino que este barrio, para mí, es muy importante. Es un tremendo barrio. Yo tengo unos vecinos muy buenos, vecinos bonitos. Vea, hoy nada más y nada menos que estoy en EPM va camino al barrio. Estamos en... ¡Romero! Esa gente linda, los vecinos míos. Bueno, ahora, vamos a ver. Vamos a la cocina y sigamos haciendo revisión, que yo prefiero aprovechar, Diego, que usted está aquí. Y como usted es de los de gas, como usted ya me revisó con el medidorito, pero revisemos, revisemos. O sea, yo no es que sea hincha de un equipo, pero a mí me dieron que eso tenía que ser azulito. Dígame usted si esto sí está azulito. David, podemos estar tranquilos. Acá no hay concentración de monóxido, entonces acá podemos certificar de monóxido. ¿Qué viene siendo monóxido? Son emisiones que no son muy amigables ni muy convenientes, pero que superando los límites o los niveles permitidos por la norma, pueden ser perjudiciales para la salud y para la seguridad de todos y la de nuestros vecinos acá en Robledo. Entonces, por eso es que debemos hacer la revisión periódica cada cinco años para que estemos tranquilos y podamos disfrutar del servicio de gas natural. Pero ese monóxido no me va a dañar, pues no me voy a, no me vaya a dañar el sabor de la arepa. No, 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 para nada. El gas natural no tiene cinco meses. No te la monóxides, sino podemos estar tranquilos, que en este caso todo cumple perfectamente. Inclusive, si quieres por acá, podemos firmar el certificado para que quedes tranquilo. ¿Lo firmo yo o lo firmo usted? Lo firmamos los dos. Yo como que te certifico cuando lo hace un inspector, pues que esté acreditado y vos como usuario para que también quede. No, sino que Diego, como usted amigo mío, yo preferí, como usted trabaja en lo de gas. Yo dije, ah, no, usted que trabaja en gas, ¿por qué no me revisa el colon? Esa parte sí no te la reviso yo. No, mentira, Diego, sino que yo, es que le voy a ser sincero. Imagínate que yo tengo acá un vecino, aquel, ¿dónde está el vecino? Aquel, ven, aquel. Nicolás Alberto, que es el que me arregla siempre como las cosas del barrio. Y usted me salió con una, es que, ojo, que si usted, eso no le hace mantenimiento, el PMTAN y lo sanciona. Hay que hablar con Nicolás, es que el vecino puede ser el todero, el bien y puede hacer trabajos muy buenos, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la revisión periódica es algo de norma y es diferente al mantenimiento de los gasodomésticos, es decir, de la estufa, la cubierta. Los gasodomésticos son los equipos que tenemos en nuestros hogares y que funcionan a gas. Ah, sí, yo tengo este, tengo aquel, tengo la lavadora, que también tiene la secadora, esa gas, eso me... La secadora gas, entonces, todos estos equipos, digamos, que pueden hacerse el mantenimiento y eso es recomendable, pero es muy importante recordar que no es la revisión periódica, o sea, son cosas distintas. La revisión periódica es algo de ley, es algo de norma, no es que EPM lo imponga, es algo que sale de una ley a nivel nacional, normatividad nacional, y todos, la obligación es del usuario hacerla, porque la red interna, lo que tenemos acá y que alimenta a todos los equipos es del usuario, es la responsabilidad como hacerle la técnica mecánica al carro, que es un tema normativo, hay que hacérsela cada cinco años. Ya el mantenimiento a los gasodomésticos, a cubierta, a calentador, si es algo recomendable, pero no obligatorio, y para eso también EPM lo puede atender, pero a través de otro mecanismo que es EPM a tu puerta, por ejemplo. Si vos me lo decís, yo quedo más tranquilo, porque como vos estudiaste negocios internacionales, ¿Sí o no? Así es, estudié negocios internacionales. ¿Verdad, Diego? ¿Qué va a ser una persona que estudió negocios internacionales, Jaina Stumichu, porque estamos aquí metidos con el gas? ¿Cómo llegaste a trabajar en el gas? Siempre el amor de trabajar en EPM, estudié negocios internacionales, pero me especializo en mercadeo, y llegué al negocio gas y me enamoré del servicio, entonces obviamente conocimiento del producto, de lo que ofrecemos y de todas esas ventajas que le entregamos a la comunidad. ¿Vos sos un enamorado del gas? Enamorado totalmente. O sea, vos entras en una casa y dices, ¡qué belleza de gas tenés acá, señor! Pero si es de EPM, es muy importante que sea gas natural, no cualquier gas. ¿Y el gas mío? ¿Te enamoró o no te enamoró? Mira eso. ¿Te enamoró o no te enamoró? Muy lindo. Cumple esa llamita azul, es muy linda. Si no, que le digan los vecinos, ¿o no? ¿Está linda mi llama? Es que no, dice aquella. Entonces no me llama. Ahí está, tremenda. No, sí, ahí está. Tiene que estar azul, veala ahí, azul. Si no, que es que la abrí muy rápido, ahí está. Pero tiene que ser azul. Eso es una de las formas de uno ver si hay una falla, pero no nos podemos confiar de que, ¡ah! Si no es azul y entonces ya todo está bien. Ah, no, total. Muy importante. Una revisión periódica, entonces, como les decía, es una inspección que hacemos cada cinco años, normativa. En eso no lo hace cualquier persona, como decías, no es el vecino el que lo hace. Debe ser un organismo de inspección acreditado. O sea, tampoco es que EPM es el que lo hace. No, nosotros tenemos un organismo de inspección acreditado contratista que va a las instalaciones de nuestros usuarios y les ofrecemos el servicio. Esa revisión se debe hacer, como les dije, cada cinco años. Y la ventaja de hacerlo con EPM es que, pues, se puede financiar a través de la factura de servicios hasta un plazo de 12 meses. El usuario elige, porque esa es, digamos, la ventaja, lo que le queremos ofrecer, digamos, a la comunidad. Y, obviamente, el respaldo de la marca. Y es que garantiza la continuidad del servicio, porque, pues, en caso de que la instalación no cumpla, así como pasa en los vehículos, pues, nosotros, la obligación del distribuidor, en este caso de EPM, si la instalación no cumple con la normatividad, se debe suspender el servicio, que no es lo deseado. No, 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 todo está bien, tranquilo. No me asustéis, no me asustéis. No me vas a suspender, me quitaste el agua caliente y la arregla por la mañana. Siéntate, por favor, Diego, que te quiero mostrar un poquito más de Robledo para que conozcas. Yo no sé qué tanto conoce Robledo. ¿Sí? Sí, claro. Por ahí nos defendemos, pero, claro, hay partes muy bonitas. Y tiene muy buenos servicios de salud. Espere, pues, que esto no funciona. Esto deberían poner a gas o a metal. Las empinadas montañas del noroccidente de Medellín se convirtieron en prolongadas vías que fueron tejiendo su propia historia y particularidades. La calle 65 ha sido testigo de historias de cambio y progreso. A su vera nacieron instituciones educativas, casas y la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, con su parque que ha sido núcleo y centro del barrio Robledo. Toma su nombre en honor al conquistador de Antioquia, Jorge Robledo, y está ubicado en la segunda comuna más grande de la ciudad, después de Belén. Es un barrio lleno de historias y sitios interesantes. La Casa Jordán, alegoría patrimonial de Medellín, fue un sitio de recreo, baños y servicio de mesa. Cuna de universidades e instituciones educativas dan fe de su crecimiento y desarrollo. Allí se prepararon muchos de los individuos que, desde la ingeniería, la política y el arte, pensaron el desarrollo del país. El Hospital Pablo Tobón Uribe, una de las instituciones de salud más importantes de la ciudad, también se encuentra en sus entrañas y el Cerro Tutelar, el Volador, le da un respiro de aire puro al sector. Todas estas bondades hacen que EPM tenga una importante presencia en la zona, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos donde el gas natural se ha instalado con fuerza, llevando calidad de vida a sus habitantes. EPM, desde 1998, dio inicio al programa para la distribución masiva del servicio de gas natural, a través de una red domiciliaria que atiende los sectores residencial, comercial e industrial del Valle de Aburrá, ofreciendo una alternativa energética segura, económica y amigable con el medio ambiente. Robledo, un barrio que crece y progresa de la mano de EPM. Ah, definitivamente esto aquí es muy bonito, Robledo. Muy bonito y de toda la vida. Robledo vea la historia que tiene. Total, una belleza. Tiene mucha historia. Hoy en EPM va camino al barrio, estamos con Diego Uribe que nos está explicando un poco sobre el gas, pero sobre todo los certificados, ¿cómo llamamos? La revisión periódica. La revisión periódica. Así es. Él es muy contemplado porque es el chiquito de la casa, tres hermanos, y él es el chiquito de la Diana, ¿Ema? Diana. Diana. Diana y Liliana. Diana y Liliana. Sí se casaron, ¿qué fue? Sí, señor. Te hacían todo, te contemplaron hasta el cansancio. El contemplado de la casa. El chiquito. O sabes. Aquí prácticamente el gas es como el chiquito porque es el último que nació, ¿cierto? También, pues, se parece a mí. Pero más recientes. Tiene 24 añitos. ¿Y cuánto tiene el servicio a gas? El servicio a gas, EPM, 67 años y el servicio a gas, 24, casi 25 años. Casi 24, casi 25. ¿Qué sabes de esa historia? Eso yo me acuerdo, pues, que eso era miedoso, ¿cierto? No, es que eso fue, pues, digamos, un hito importante hace 24 años y donde en los últimos 10, digamos, ha tenido es una expansión muy acelerada, porque antes, digamos, era Medellín y el Valle de Aburra, pero digamos que en los últimos 10 años fue donde se dio esa expansión grande y donde ya hoy nos permite estar en más de 120 poblaciones, en Antioquia. Y eso nos enorgullece mucho y a la vez es una gran responsabilidad para toda la comunidad y, pues, de nuestra parte con la comunidad. No, y la verdad es que fue muy bueno dejar de tener pipeta en la casa. Ay, y eso como era de tristeza cuando, ay, ay, la arepa me dio a hacer, ay, y levantaba una pipeta y no pesaba. Ay, me quedé sin gas y no lo pedí, pasa el próximo martes, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, digamos que ese es uno de los grandes beneficios que tenemos, David, es la continuidad y la seguridad que ofrecemos, porque es que es el tema de podemos contar con un servicio 24-7 en condiciones seguras y, sobre todo, entregando un energético que entrega calidad de vida. ¿De dónde viene todo ese gas? Ese gas viene, digamos, que nosotros, Colombia, digamos que en este momento es autosuficiente y provienen de pozos que tenemos en Guajira, que es ballenas, y todo lo que es cusiana en la parte, digamos, central de Colombia. De allá viene el gas que alimenta el centro del país y, en este caso, el que llega a Antioquia. ¿En camión, en tubería, en qué estamos traiendo eso? Llega a través de tubería, en gasoductos, que llegan hasta nuestra entrada cerca Barbosa y de allí nosotros lo distribuimos a todos. Ahí tenemos una central de descompresión, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Hay una descompresora que alimenta, hay una estación descompresora que desde ahí se alimenta y se inyecta, digamos, que a toda la red de distribución de la ciudad, pero para municipios que también están apartados de Antioquia, sí tenemos la modalidad de llevarlo en vehículos. Es una tecnología que se llama OGNC y en algunos municipios ya también GNL, que son unos vehículos que llevan unos módulos y esos se instalan en unos módulos que están en los municipios, en algunos, en las cabeceras municipales o afuera, y ahí esos módulos alimentan la red de distribución dentro del municipio. Es que es muy complejo, para que uno pueda tener agüita, para que pueda tener la secadora, para que pueda tener la comida, ¿cierto? Con la estufa, hay que traerlo de lejitos y tiene mucha tecnología. Pero no, vamos a ver, tengo un box pop. Ah, ok. ¿Cómo se puede identificar una fuga de gas? Vamos a ver qué nos dicen acá para que aprendamos. Easy. ¿Cómo se puede identificar una fuga de gas? Bueno, una fuga de gas, para mí, se puede identificar con el olor. Bueno, en mi caso, identifiqué una vez porque me quedé dormida y se me había quedado abierto el gas y me desperté y ya estaba mareada. Sentía un olor fuerte y ya estaba mareada, entonces así se puede identificar o por el sonido que a veces hacen. La podríamos identificar como por el olor, porque el gas tiene mucho olor. Recomendación, en caso de presentarse un escape de gas natural al interior de una vivienda. Primero, no accionar timbres, switches, tomas eléctricos, controles ni encendedores. Segundo, cerrar todas las válvulas. Tercero, abrir puertas y ventanas para facilitar la salida del gas al ambiente. Cuarto, me ubico en un lugar seguro, me comunico a la línea de servicios 604-44-44-115 y expongo mi situación, para que me envíen un técnico experto. Ya el técnico experto se encuentra en la vivienda, con un detector de gas totalmente descontaminado con lectura en cero, procede a hacer su revisión. Nos damos cuenta que efectivamente hay un escape de gas en el centro de medición, por los cambios de lectura en el equipo. Vamos a proceder a abrir el gabinete para ubicar el escape de gas con agua y jabón líquido neutro. Con este champú ubicamos el escape y procedemos con la reparación. Efectivamente, nos damos cuenta que acá en esta universal hay un escape de gas natural. Procedemos con la reparación, dándole ajuste a la universal, que es donde se encuentra el escape de gas. Bueno, yo quiero aclarar, no es que estemos enseñando que lo haga en la casa, ¿cierto que no? Por supuesto que no. Es lo que hace el técnico experto, ¿cierto? Exactamente. Luis Eduardo que sabe de eso. Luis Eduardo es un experto en el tema y por eso es que él nos está mostrando. Pero si en la casa, sí, también se puede con jaboncito neutro a ver si echas puma o no. Pues pueden hacerlo, pero la recomendación es en que en caso de sentir o lograr a gas, lo primero es la llave de corte, la válvula, la válvula de corte, hacer y cerrarla. Y inmediatamente llamar a EPM, reportarlo en la línea 6044444-115. Y una muy buena noticia que tenemos para todos nuestros usuarios es en que en caso que efectivamente se identifique una fuga, EPM les puede prestar el servicio de reparación de esas fugas. Eso es nuevo. Yo me acuerdo que antes uno le decía al técnico y le decía, no, no, eso no se puede. No puedo, no puedo, no puedo. Así es. Normalmente antes digamos que escuchamos a la comunidad porque antes normalmente es... Sí, porque uno confía es en el técnico de EPM. Exactamente. Entonces... No es por decirle nada al vecino, pues, que arregla todo aquí. Exacto. No es por decirle nada. Sí, no, para que esté tranquilo. O sea, ¿cuál es la idea? Porque muchas veces los particulares, hay personal particular también que realiza estos trabajos y lo hacen bien, solamente que hay personas que necesitan financiar esos trabajos o quieren que lo haga. A ver, que nos adelantamos, vamos desde el principio. Eso. A mí me sucedió que en la factura me llegó que, oiga, ojo pues, tiene que... Ah, sí, señor. ¿Cómo es el proceso? Efectivamente, digamos que el proceso de revisión periódica, digamos desde cinco meses antes, o sea, con un buen plazo suficiente, en la factura de servicios se envía un mensaje informándole al usuario que dentro de cinco meses se vence el plazo para que haga la revisión periódica. ¿Con qué fin? Que las personas se agenden con tiempo o que sean precavidos, vayan teniéndole en mente. Se le sigue comunicando cada mes. Y si lo tenemos en virtual, electrónico. Factura web, claro. Sí, factura web. En ese caso, digamos que también se le hace, porque usted puede visualizar la factura, digamos, de manera electrónica, pero también, digamos que faltando un mes, te llega una carta física a la instalación, porque llegamos que ya se está acercando ese momento, entonces se envía una carta, ahí se expone que en ese mes o que tal fecha se te vence la revisión periódica y por eso la idea es que la gente se agende oportunamente en la línea 604-4444-115 o a través del portal web de PM o a través del WhatsApp o de EMA. Digamos que tenemos varios canales a través del cual los canales oficiales de PM a través de los cuales se puede hacer el agendamiento. Esa es la vecina mía, pero me gusta contarle a ella, oiga vecina, apúnte todo, ahí están los teléfonos, apúntelos que nunca sobra y también, si uno es juicioso, pon una alarma que en cuatro años y medio, me acuerde que en cinco años. David, es muy fácil. No puede poner una alarma cinco años. Inclusive, no, y les cuento, para quienes tengan dudas, la idea es que consulten también, no solamente para agendarse, también tenemos un aplicativo de consulta o en la línea de atención o en los canales donde ustedes pueden consultar cuando me toca, porque muchas veces también lo que me decías ahora, que es que, ay, me llamaron a decirme que es que tenía que hacer la revisión. Pues, si usted es desconfiadito, consulte, porque usted puede, ingresando su dirección o el número del contrato de la factura de servicios, le aparece exactamente cuándo debe hacer su revisión. Y ya lo último es, diez días antes le llega una carta física, además. Exacto, esa ya es casi que una advertencia, porque es que ya, en caso que se vence el plazo, la obligación de PM es suspender el servicio. Perfecto, entonces, esto está así, que cada cinco años, que luego, que antes de tres meses, que luego faltan diez días, o sea, eso va subiendo el ritmo, ¿sí o no? Va subiendo el ritmo, va subiendo el ritmo. Como usted en el spinning, ¿cómo va el spinning? El spinning, ay, sí, me gusta. Yo veo, muestra así, muestra así. Pero con actitud, con actitud, duro, duro. Vamos, duro, duro. Dos minuticos más, dos minuticos más. Vamos, vamos. Me reventé, ya. Ya, vamos con la trivia, entonces. Va a tener una trivia, pero no me la contestes, Isabel, ¿listo? Hasta que volvamos de comercial. Listo. Vamos, duro, duro. Dale, Diego, vamos. Vamos, ¿qué es homenaje al hombre? ¿Qué es homenaje al hombre? A, mural del aula máxima de la Facultad de Minas, ceremonia anual en el Hospital Pablo Tobón Uribe, o C, cementerio judío, ubicado en el barrio de Córdoba. Los tres son lugares reales que existen aquí, en nuestro barrio de Robledo. Ajá. Pero vamos a ver la respuesta. Vamos a comerciales y, si sabe, cuando volvamos me contesta. Sí, por lo que. Y estamos en EPM, va camino al barrio. Hoy estamos con Diego Uribe, que nos está hablando de que, bueno, cada tanto nos van a hacer un chequeo, que estemos bien, que tengamos bien el gas. Y tenemos esta trivia, ¿qué es homenaje al hombre? A, mural del aula máxima de la Facultad de Minas. B, la ceremonia anual en el Hospital Pablo Tobón Uribe. O C, cementerio judío, ubicado en el barrio Córdoba. Primero, mis vecinos, A, B o C. Hay unos que A, hay unos que C, está tirando ahí a inventar, eso es inventar. Diego. Estoy enterendo, creo que es la A. La A, creo que es la A. Y la respuesta correcta es... Nada más. A, mural del aula máxima de la Facultad de Minas. Claro que sí, una obra del maestro Pedronel Gómez, eso se demoró como 20 años haciéndolo en el 53, creo que la concluyó, pero son frescos que tienen como ocho grupos diferentes de los trabajadores, está en la pared, tiene la cúpula, es la más grande de las que él hizo y son lugares maravillosos que quedan aquí en Robledo. Vayan, conozcan. Si o no, ya han ido, no han ido a la Facultad de Minas, ahí está. Bueno, y tengo otra trivia, o con esta trivia, personal. ¿Qué es Uri? A, unidad de reacción inmediata. B, isla de Vanuato en el Pacífico Sur. O, C, apocope de Uribe, entre algunos amigos, que lo llaman así. O, D, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Usted le dice así, Uri? Me dicen Uri algunos amigos así. Uri. Uri, Uri, cortico, corto y concreto. Uri. A mí suena como animales, como suricato, como Uri, 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 Uri. No, pero si harás que me lo dicen de cariño. Sí, claro. Sí. Es una chapa muy tranquila. Sí. He visto chapas más duras. No, pero me fue bien afortunadamente. Uri, Uri. Uri, Uri. Debe ser porque también reaccionó de manera inmediata. Ah, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Entonces, ahí está, estamos entendiendo esto. Si me llega en la factura que me van a hacer este chequeo, que es esta revisión, el término de revisión. ¿Esto se lo inventó EPM? No, esto es digamos que una normativa, una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Cuál decreto? Es del año 2012, imagínate. Ah, bueno. Es la resolución, ya se me olvidó el número. Bueno, no importa, yo era para corchal. Eso veo. Ahorita me acuerdo seguramente, pero no, es del 2012, es de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y digamos que eso, lo que expide es la normatividad a nivel nacional, donde obliga a todos los usuarios, porque digamos que es responsable del usuario, revisar cada cinco años la red interna para garantizar las condiciones seguras y digamos la continuidad del servicio. Perfecto, lo pueden hacer, obviamente con EPM, pero también lo pueden hacer con otros siempre y cuando estén certificados. Claro que sí. Tiene que estar certificado. Debe ser un organismo de inspección acreditado. Nada del vecino que sabe de todo, no, ese es para otra cosa. No es el todero, no es el... No hay dudas, si yo paso por el edificio y mientras voy subiendo, este aparte, el del tercer piso, eso huele a gas. ¿Qué hace uno, por ejemplo, ahí? Ahí la idea es reportarlo, o sea, también hay toda, digamos, instalación de gas tiene una válvula de corte. La idea es si hay olor a gas, reportarlo a EPM, vuelvo, insisto, línea 604-44-44-115, allí se reporta el olor a gas, va y se atiende el evento, si efectivamente se encuentra una fuga, si hay que suspender el servicio, pero la idea es que... Es que está hablando como en los programas, si no. No sabe, pero ahí en este momento mágicamente están apareciendo los números. Muy bien, porque la idea es que la gente, digamos, lo reporte para que, digamos, vayan y verifiquemos que efectivamente no esté ocurriendo nada malo. Muy importante, David, y sobre todo acá que en Robledo tenemos también muchas, digamos, urbanizaciones y edificaciones en altura, copropiedades. Estamos hablando de cada una de nuestras casas, la red interna, pero también hay redes que van por las zonas comunes. Ahí es donde puede pasar lo que vos nos decís. Esas redes también se tienen que certificar. Es como la revisión periódica de esa red de las zonas comunes que se llama líneas matrices. Eso también se debe hacer, también debe hacerse cada cinco años y es indispensable, porque casi que si en una zona común no cumple o hay alguna fuga, se debe cerrar la válvula y puede impactar a todas las personas que vienen en el edificio. Por eso es tan importante... Un buen administrador de edificios. Un buen administrador y un buen mantenimiento de la zona. Mejor dicho, ante cualquier duda, por el olor o por lo que uno crea, como dice la ruta Medellín-Yarumal, llame ya. Llame ya. Llame ya. Aquella pena lo está entendiendo. Algún día va a salir de Medellín. Oye, qué peca. Vamos a ver esta puesta en escena para que conozcamos más sobre el gas. ¿Quién es? Buenos días, soy Jenny, vengo de Empresas Públicas a realizar la revisión periódica del gas. Pero yo no he pedido revisión periódica del gas. Hijo, es para la revisión del gas. Recuerda que llegó en la factura de los servicios y quedó programado para hoy. Ok, listo madre. Qué pena, ya te abro. Qué pena, Jenny. Es que soy muy elevado, bien pueda. Mucho gusto, mi nombre es Leo. Don Leo, no se preocupe, pero no sea tan confiado. Esta es mi carne de identificación. Jenny, Alexandra, claro que sí. Bien pueda, siga. Permiso, gracias. Bien pueda. Jenny, bien pueda. ¿Qué necesitas que te colaboren? Don Leo, necesito que me enseñe los gasodomésticos. Mira, acá está la llave y está la estufa a gas. Ok, vamos a hacer unas mediciones tanto de fugas como de monóxido y ya le indico qué más tenemos que hacer. Bien pueda. Puede estar tranquilo, don Leo, que todo salió en perfectas condiciones. Muchas gracias, Jenny. Si vieras que casi que no me decido a instalar el gas, me daba miedo, pero ahora no lo cambio por nada. Todo está muy rápido. Y a todas estas, Jenny, ¿cuánto te debo por el servicio? No, don Leo, nosotros por ser EPM, nosotros no recibimos dinero. Eso llega directamente a la factura de los servicios y es muy económico. Regáleme más bien una firma acá, don Leo. Muchas gracias. Cualquier cosa y emergencia puede llamar al 604-44-44-115 y ya puede disfrutar cinco años más de su servicio. Listo, Jenny, muchas gracias. Dios mío, está tardísimo. Tengo que hacer el almuerzo y me voy a perder el partido. Don Leo, yo también, pero cocinar con gas natural es muy rápido. Muchas gracias, Jenny. Bueno, don Leo, le pido un permiso. Bien, pueda, muchas gracias. Y hoy en EPM va camino al barrio, estamos en Robledo. Ha llegado al final nuestra visita. Gracias, Diego, por habernos. Pues vino usted con muy buena visita, no trajo nada, pero me ayudó a revisar que no tuviera una fuga. Eso hay que valorarlo. Normalmente la visita deja algo positivo. Eso fue cuando usted me dijo que todo estaba en orden. Lo que dejamos fue seguridad y tranquilidad de que podemos disfrutar por otros cinco años. ¿Cuál era el decreto? ¿Sí supo? Claro, resolución 059. 059, ahí está. La CREC, ¿cómo se llama? La CREC. La CREC. Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ah, qué crack. Ya sabe, entonces, si le llega a usted, oigan, muy importante, estas revisiones periódicas cada cinco años, eso es por seguridad de todos, eso está programado, eso está programado. Entonces, de una vez, como la visita que teníamos programada, donde tu mamá, donde Fanny, será maluco si le caemos ya. Apenas es para que ponga de otro poquito a pitar los fríjoles, no. Y bien buenos que le quedan, hágale. Sí, camine. Camine Álvaro, entonces, vamos a ver. Chao, vecino, nos vemos, que estén bien. Chao, que estén bien, gracias. Me voy de visita. Gracias. Frijolitos o lentejas, si hay maduritos, ojalá.